En Suipacha, señores, la situación se registra sin cambios en cuanto a la cantidad de casos positivos del COVID-19, sigue siendo cero. Para hablar de este y otros temas con información de aquella ciudad, estamos recibiendo a Damián Scarlaza. Damián, buen día. Juan Méry te saluda. ¿Cómo va la vida? Bien, bien, muy bien acá en la ciudad de Suipacha. Bueno, desde el estudio de Radio Ciudad de Suipacha 87.9. Tengo aquí algunas novedades para contarles. Bueno, sí, como bien decías vos, estamos en cero. Gracias a Dios seguimos sin registrar casos de coronavirus en nuestra ciudad, algo que es obviamente muy, pero muy positivo para todos los vecinos. Pero no hay que bajar la guardia porque tenemos, sí, casos sospechosos. Hasta noche, a última hora, era un caso sospechoso, pero se incorporaron tres nuevos casos sospechosos en lo que va de la mañana de hoy. Así que, del resumen que los vecinos por ahí habían visto en redes sociales o en medios, que implicaba solamente un caso sospechoso, hoy ya estamos con tres. Eso es algo que obviamente deberá ahora ser testeado y que hasta el momento, gracias a Dios, se han venido descartando todos por el testeo correspondiente, pero tenemos nuevos casos sospechosos. A nosotros que trabajamos en la gráfica, trabajamos en televisión, pero también trabajamos en radio, por lo menos a uno, cada vez que veo un estudio de radio me conmuevo. A mí lo que más me gusta es hacer radio. Damián, contame un poco de la 88.9, mirá que lindo, mirá que lindo estudio que tienen, che. Allá, mirá, ahí te muestro también el control, ahí es donde trabajan los chicos que hacen la operación técnica. Y bueno, después tenemos una sala que es de producción, pero ahora tengo gente ahí que no te la podemos... Está muy bien. Damián, en alas de las cifras que mencionás, bueno, Suipacha sigue avanzando hacia la apertura comercial, hacia, digo, la nueva normalidad, digo, de manera más rápida que otras ciudades que están en el AMBA, o ciudades que tienen, por ahí, una situación más compleja. Contame cómo está esa situación de ir avanzando hacia la nueva normalidad ahí en Suipacha. Mirá, gracias a Dios tenemos a esta altura de las cosas todas las actividades funcionando en Suipacha, todo lo que es comercial, está todo funcionando. Sí con cada una de las actividades, con algún protocolo que implica, por ejemplo, horarios reducidos, las cosas, otras que pueden hacer algún tipo de entrega, mejor dicho, con entrega a través de delivery. Pero son las mínimas porque la gran mayoría de las actividades comerciales ya tienen un tiempo de apertura al público por lo menos de cuatro horas. Así que en sí, todo lo que es comercial está funcionando, todo lo que es empresas, fábricas, también están todas habilitadas y funcionando. Estamos, como bien definías vos, dentro de lo que es la nueva normalidad, si se quiere, pero funcionando la ciudad con toda su actividad. Algo que, si Dios quiere, se va a mantener en la medida, por supuesto, que tengamos cero casos como venimos teniendo hasta ahora. Damián Escarlaza desde Radio Ciudad, en la radio pública de Suipacha. Muchísimas gracias, te mandamos un abrazo. Abrazo para ustedes, gracias. Damián Escarlaza entonces con nosotros. Damián Escarla. Damián Escarla. Damián Escarla. Damián Escarla. Damián Escarla. Gracias.